Y continuamos hablando de ciencia y desarrollo en nuestra emisión. Ahora compartiremos los próximos minutos con la Máster en Ciencia, Georgina Goitizolo González, especialista del Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad, con quien conversaremos en los próximos minutos. Muy buenas tardes, bienvenida. Vamos a hablar sobre sistemas de gestión de la calidad y la industria 4.0. Vamos entonces a comentar sobre este tema y a que me explique un tanto a qué llamamos justamente la industria 4.0. Bueno, la industria 4.0 no es más que una de las últimas etapas en la evolución histórica de la industria. O sea, la industria ha ido evolucionando en el paso del tiempo y estamos en este minuto en la cuarta revolución industrial a lo que todo el mundo conoce como industria 4.0. Industria 4.0, que vías de hechos lo que hace es la unión de la tecnología con la informática, la digitalización y la automatización tanto de los procesos productivos como de servicios. O sea, los procesos que se realizan en las organizaciones, en todas las empresas del mundo. Bueno, hablemos. Entonces, la industria 4.0 básicamente lo que hace es lograr una armonización entre las formas de hacer las cosas con la tecnología y la automatización de la tecnología. Ahí tenemos lo que conocemos como la inteligencia artificial, las impresiones 3D, tenemos el Big Data, o sea, el volumen masivo de datos, tenemos también la robótica, la automatización y todas estas tecnologías forman parte de la industria 4.0. Ahora, explíquenos un poco sobre la labor que desempeña justamente el centro, sus funciones, misión y el objeto social. Bueno, básicamente el Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad es el centro que se encarga, primeramente, de rectoriar metodológicamente todo lo que tiene que ver con normalización de cara a la Oficina Nacional de Normalización. Es un centro que está adquirido a la Oficina Nacional de Normalización y es quien lleva toda la parte de la custodia, conservación y diseminación de las normas cubanas de la Oficina Nacional de Normalización. Conjuntamente con esto, es un centro que se dedica a la elaboración de proyectos de investigación, es un centro que se dedica a la impartición de adiestramientos y a la realización de asesorías a las organizaciones en materia de normalización, sistemas de gestión normalizado, calidad y no cuidar de los alimentos, ensayos de laboratorio. A todas las organizaciones que están en esta rama, pues es un centro que le brinda este tipo de servicios, además de la divulgación de las normas cubanas, como anteriormente comentaba. Nos explicaba. Ahora bien, a su juicio, ¿cómo Cuba se ha insertado dentro de estas nuevas tendencias de la industria 4.0 y qué proyectos tienen que ver con ella? Bueno, Cuba ha ido dando sus pasos con el tema de la industria 4.0 y la informatización, sobre todo en la esfera de BioCuba Pharma, donde encontramos a la empresa de tecnología de la información, la ETI, conocida por las organizaciones como la ETI, que realiza proyectos relacionados con la industria 4.0, con todo el tema de Big Data, con todo el tema de la robótica, en este sentido. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, el centro de neurociencia, donde se desarrolló con la impresión 3D los pulmones, los ventiladores pulmonares que se utilizaron cuando el periodo de la pandemia, que en Cuba no existía, y ellos desarrollaron con la impresión 3D estos pulmones, estos ventiladores pulmonares. Tenemos también un muy ensayo con el uso de la robótica en la tecnología suma que se utiliza sobre todo en la parte de los biosensores para la medición de la glicemia. Tenemos también a DeSoft como una de las empresas punteras en el desarrollo de la utilización de las tecnologías de la industria 4.0 con el tema de los gobiernos, la gobernanza, la informatización y todo esto. Tenemos también a Ternomática, que es la empresa que está vinculada con la esfera del petróleo. Y, por supuesto, tenemos a la Universidad Tecnológica de la Mara, la CUJAE, que también tiene proyectos con diferentes instituciones relacionados con el desarrollo de las tecnologías de la industria 4.0 y su inserción dentro de las organizaciones en sus procesos productivos y de servicios. Ahora bien, ¿qué relación existe entre los sistemas de gestión de la calidad y la industria 4.0? A ver, los sistemas de gestión de la calidad son una herramienta que utilizan las organizaciones para mejorar su desempeño en materia de calidad. ¿De calidad de qué? De calidad de sus productos, de calidad de sus servicios. Estos sistemas, evidentemente, están compuestos por un conjunto de procesos, procesos que tienen que ser medidos, procesos que están interrelacionados entre sí. ¿Y qué pasa con esto? Que al final, con un sistema de gestión de la calidad, se pretende que la organización aumente la satisfacción de sus clientes, porque evidentemente le está brindando un producto o un servicio acorde con sus características. Pero, ¿cómo se integra la industria 4.0? Los sistemas de gestión de la calidad tienen una premisa, que es mejorar continuamente su desempeño. Yo mejoro continuamente mi desempeño cuando mejoro mis procesos. Y mejoro mis procesos si logro insertar en mis procesos todas estas tecnologías o las tecnologías que se adecuen a cada una de las organizaciones, las tecnologías de la industria 4.0. O sea, que la industria 4.0 viene siendo como el eslabón para mejorar el desempeño de los sistemas de gestión de la calidad. Bueno, interesante el acercamiento que hemos tenido en esta jornada, también motivados por el Día de la Ciencia Cubana y felicitar, como lo hacía anteriormente, porque es bueno que siempre se reconozca que detrás de cada proceso, de cada resultado, hay seres humanos trabajando, hay familias que también aguardan por esos seres humanos. Y entonces me parece importante reconocer a todo ese colectivo de trabajadores. Para ellos, ¿quiere aprovechar este tiempo para felicitarles? A todos mis compañeros de trabajo, a todos los que de una forma u otra forman parte de la gran familia que es la Oficina Nacional de Normalización, porque no solamente son el INIME, el Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad, sino también todas las OTNs que están en las diferentes provincias del país, que son parte de la ONN, pues a todos ellos, pues mis felicitaciones también por el Día de la Ciencia. Llega el saludo de la revista En Tiempo Real. Agradecemos muchísimo a Georgina Goitisolo González, ella es especialista del Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad. Gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir con nuestra revista vespertina. Gracias.